Este lunes 9 de julio, la tormenta tropical Cris podría convertirse en huracán en el Atlántico frente a la costa estadounidense de las Carolinas, pero sus efectos en la costa de Carolina del Norte serán mínimos, dijeron meteorólogos. Por la mañana, la tormenta alcanzó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se ubicaba a 320 kilómetros al sureste de Cabo Ateras, Carolina del Norte, indicó un reporte del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Se espera que el ciclón permanezca casi estacionario durante este lunes y que mañana se mueva y acelere el miércoles rumbo al este de Canadá. Se espera que las olas generadas por Cris aumenten y afecten porciones de las costas de Carolina del Norte y los estados del Atlántico Medio durante los próximos días. Notimex